Valencia Basket sigue carburando y dando pasos hacia adelante ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal, ya sé que por desgracia lo repito mucho ya han pasado días del último vídeo, que encima fue un poco diferente, gracias por cierto por los comentarios pero bueno, si ya de normal me cuesta tiempo, o sea, encontrar tiempo, es que esta semana ha estado también malito o sea, el partido casi lo narra Jordi Bonet, o sea, que ha sido más difícil todavía pero bueno, quería volver al canal porque ya han pasado un mes de competición, ya han pasado muchos partidos en realidad del Valencia Basket, tanto en ACB como en la Euro Cup y para mí el partido contra la Tour Telecom era el primero en el que realmente podíamos medir cómo estaba el proyecto de Pedro Martínez, porque al final en la Euro Cup pues te vas a encontrar equipos que no te van a plantar cara, o que te van a plantar cara un rato, como fue Humana Reyes Venecia o Hamburgo por ejemplo Crux sí que fue un poco más difícil, pero al final Valencia Basket lo acaba sacando y Jaapuel, bueno, pues fue el primer partido, ¿no? Tampoco creo que fuera un partido para nada, es decir, era ganar o perder y ver un poquito cómo empezaba la temporada el equipo, ¿no? Pero no me pareció tampoco un gran rival y un equipo liderado por Jared Harper pues tampoco me va a generar a mí un peligro mayor, ¿no? Pero contra Tour Telecom jugando fuera, sí que me parecía que era un buen día para realmente ver por dónde iban los tiros de Valencia Basket, porque estábamos viendo a un equipo que corría que era capaz de anotar muchos puntos, es verdad que también en partidos se ha recibido bastantes pero se enfrentaba a un equipo que te iba a generar un juego diferente en principio te iba a poner más complicación a nivel ofensivo, ¿no? Se enfrentaba a Valencia Basket hasta el partido a la mejor defensa por tanto se esperaba un partido un poco más férreo, ver quién era capaz de imponer su ritmo y yo ahí tenía un poco más de dudas, primero porque no estaba Montero segundo porque a ver cómo volvía Jovis después de todo lo que le ha pasado al pobre hombre ver cómo estaba también Sergio de la Rea en un rol de más base puro a la hora de tener que dirigir y luego porque Goran Filipovic, pues bueno, está para lo que está y para mí está rindiendo bastante bien, ¿eh? Entonces era un día para ver, bueno, pues cómo se las apaña Valencia Basket en principio sin poder correr, luego si ponía su ritmo, pues perfecto, ¿no? Pero creo que realmente era el primer día para decir, vale, pues esta es la bala de medir de Valencia Basket y la verdad que para mí fue la mejor primera parte de toda la temporada y Valencia Basket lleva muy buenos minutos pero creo que mientras muchos esperábamos que Valencia Basket pusiera por delante su talento ofensivo para poder correr, creo que el equipo encuentra sus primeras ventajas ya en el primer cuarto con dos contra unos, con ese trap mientras subía el balón el base de Turtelecom ya empieza a recuperar, ya empieza a correr y ya empieza a tener sus ventajas gracias a la defensa que es para mí una de las partes diferenciales de este equipo porque es lo que realmente te permite correr si eres un equipo que roba balones o que por lo menos tapa las líneas de pase en el balance ofensivo vas a ser más rápido, vas a ser un equipo más difícil de parar pero claro, la idea que teníamos era ver un partido más feo a pocos puntos pero vamos, nada que ver yo creo que el equipo encontró la confianza gracias a esos robos y luego gracias a esa actitud defensiva destrozó por completo a Turtelecom entiendo que no fue fácil tampoco para el jugador de Turtelecom después de todo lo que haya pasado en Ankara afrontar un partido así pero bueno, luego es verdad que en la segunda parte sobre todo en el último cuarto mejora mucho y hace que el partido, bueno, pues acabe no acabes al 100% feliz porque te queda el recuerdo de lo último pero es verdad que los 30 minutos para mí son muy buenos sobre todo en la primera parte porque es que Valencia Vásquez no encuentra rival y luego, para mí que era la principal duda ver al equipo un poco jugando en estático es verdad que Turtelecom defiende de aquella manera sobre todo, como comentaba Jordi en la retransmisión Jordi Bonet el lado débil para ellos era un poco inexistente pero veíamos siempre un punto de partida que era balón al lado izquierdo un bloque de continuación y a partir de ahí ver qué se podía generar a veces salía con un pase de Xavi a veces, bueno, pues no terminaba en canasta pero se generaba un balón y un pase de seguridad a la esquina que por ejemplo fue una jugadora de pizarra de tiempo muerto acaba con un triple de Josep Puerto sale a la perfección haciendo lo mismo yendo hacia adentro de una penetración por el carril central le salen, dejan libre la esquina y Valencia Vásquez pues vuelve a castigar con Semio Yeley con el rebote ofensivo que está siendo una de las tónicas del equipo con el talento que encuentra de la Rea en ese momento que hace una canasta deja que el Alexander totalmente roto con un Brancubayo que se está cogiendo cada vez más no sé es muy difícil destacar solo a un jugador en Valencia Vásquez prácticamente en todos los partidos es verdad que Semio Yeley sigue siendo un jugador que... yo a veces lo digo siempre y parece coña pero es verdad que para mí es un jugador totalmente diferencial y muchas veces jugando en Eurocup yo pienso que este señor que hace jugando en Eurocup pero también habla bien de Valencia Vásquez pero vuelve a hacer un muy buen partido ese mate que hace en el primer cuarto claro se golpea el pecho porque solo él se puede hacer ese golpe porque es que si tú imagínate tú le tocas un poco y ya te haces daño de verdad que es un jugador que está a un nivel tremendo y creo que ha recuperado un poco la confianza creo que ayer estuvieron todos muy bien salvo el momento este mítico de Hupp en el palmeo que bueno pues no sé muy bien por qué no coge el balón intenta hacer un palmeo con una mano que parece un jugador de volei y se le acaba escapando con el posterior cabreo de Pedro Martínez que bueno pues se le leyeron bien los labios y si no pues tenéis el vídeo en el Rascotaroncha en Twitter el cabreo de Pedro Martínez pero luego Hupp tiene buenos minutos dentro de lo que estábamos viendo de Ethan Hupp que sigue lento que hay una acción en uno prácticamente en un 2 contra 1 o en uno no sé si fue al final uno contra cero no recuerdo pero podía haber hecho un mate tranquilamente pero espera a pintar a ver si llegaba al otro le pone el tapón luego lo deja una bandejita bueno creo que eso refleja la falta de confianza pero acaba bien el partido para mí y yo creo que creo que el equipo está a un nivel de confianza muy bueno y por eso ayer para mí era un buen día para ver cómo atacaba Valencia Básquet una defensa tan férrea y lo hizo pues jugando muy bien en estático y cuando podía correr corría y luego la capacidad para tirar es verdad que luego Josep Porto se viene arriba y se lleva una bronca al final de Pedro Martínez y dice pero ¿qué haces? porque se te queda la sensación de que has desaprovechado un poco una ventaja pero yo vi un partido muy completo más allá de ese último cuarto vi un partido muy 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 completo del equipo aprovechando todas las ventajas y sacando buenos tiros por esto en los últimos vídeos o en uno de los últimos vídeos o no sé también si en la cancha de tribuna cuando yo explico lo de que hay que apostar más si hay que apostar por algo por el perfil del 5 que por el perfil del tirador es porque creo que el equipo iba a generar más tiros por la idea del juego de Pedro Martínez que es menos uno contra uno o menos individual que la idea que podía tener por ejemplo Alex Mumbrou entonces si el equipo empieza a carburar evidentemente va a cohesionar el grupo va a jugar un poco más de memoria cada día mejor ya veremos cuando esté Chris Jones que ese sí que es un buen melón por abrir yo tengo muchas ganas de verlo por cierto y al final va a acabar moviendo mejor el balón y va a acabar encontrando buenos tiros y el ejemplo perfecto es el día de ayer defienda mejor o defienda peor el lado débil el equipo rival Valencia Basket mueve a la defensa con el movimiento de balón con los cortes sin balón y acaba encontrando buenos tiros ya entrarán o dejarán de entrar lo diré pero ese es el primer paso para que entren y se está viendo en los últimos partidos Valencia Basket está mejorando su porcentaje ya sabéis que a mí no me gustan los datos pero está mejorando sus porcentajes y está lanzando con más confianza cualquier jugador puede atreverse a lanzar incluso Jaime Paradilla que para mí abusó el otro día en ACB pero es un jugador que ahora en la esquina puede tirar y le llegan buenos tiros a los jugadores de Valencia Basket mucho mejores de los que veíamos al principio de temporada porque el equipo está entrenando tiene ese tiempo que no tenía en los últimos dos años por jugar en Euro Cup y se está viendo ese paso adelante a nivel a nivel grupal es verdad que luego te falta esa referencia interior yo creo para poder meterle un balón y generar no digamos pero mientras no la tiene todos salvo Izanhap tienen capacidad para tirar Mayer también mete a alguno que otros se estina y para mí eso refleja que el equipo todo lo que ha hecho ha sido crecer y solo ha perdido un partido luego yo en el ambiente sí que noto que ahí no sé muy bien por qué igual soy yo pero noto como que siempre hay que buscarle la parte negativa en las victorias y en las derrotas hay cosas buenas y cosas malas siempre y siempre lo hemos dicho y es verdad que esa relajación pues cuesta no tener el pivo tal que sufres Izanhap ok pero hay muchas más cosas positivas que cosas negativas y yo creo que el equipo cada día juega mejor es verdad que a mí me sorprende ver el juego tan rápido porque es un cambio totalmente brutal de lo que veníamos viendo en los últimos años y me esperaba un juego más pausado de Pedro Martínez no por quien el Manresa fuera así sino por otro tipo de proyecto pero nada que ver el equipo se ha cogido le gusta todos hablan maravillas del ideario de Pedro Martínez y se está notando porque todos han dado un paso adelante por lo menos los que estaban el año pasado en Valencia ahora son mejores jugadores por ahí anda un dato de Pradilla y creo que ya duplica o triplica no sé los rebotes que ha capturado esta temporada también porque el equipo va a más tira más y captura más rebotes la única parte negativa pues sigue siendo Izanhap yo ya lo dije en su momento que si a este nivel con Rivers pasaporte europeo cuando lo tenga yo no veo un escenario en el que River salga porque ahora está muy por encima de Izanhap Izanhap está a un nivel muy malo está lento pesado y eso que es un jugador que físicamente está bien pero se le ve pesado se le ve lento y se le ve falto de confianza vamos a ver si por lo menos los minutitos que tuvo contra Turtelecom en esa segunda parte le ayudan o en esos buenos números que acaba haciendo le ayudan para crecer y a ver si lo puede mantener en el tiempo por lo menos este domingo contra Schurne Bilbao Basket y seguir intentando dar pasos adelante si no vamos a ver que ocurre siempre y cuando Valencia Basket decida apostar por ese perfil que parece que ha bajado un poco la intensidad en su búsqueda dicho lo cual por no enrollarme más a mí me está gustando mucho el equipo y creo que el partido contra Turtelecom refleja lo que es en realidad este Valencia Basket no tanto el equipo que solo corre y tira y por reducirlo mucho que estábamos viendo en los últimos partidos de ser un equipo súper rápido y tirar a veces con poca o elegir no bien los tiros y lo que vimos cuando Turtelecom para mí refleja lo que quiere ser este equipo y fue al igual que la segunda parte contra Venecia tal cual se lo preguntaba Pedro Martínez yo creo que cada día vemos más al Valencia Basket que quiere ser lo hemos visto 20 minutos contra Venecia lo hemos visto 30 y poquitos contra Turtelecom poco a poco el equipo pues lo irá alargando y ya tener 30 de ese nivel me parece espectacular ¿va a ganar siempre Valencia Basket de 300 puntos? evidentemente no ¿va a meter siempre los triples? no evidentemente no pero vemos siempre la misma idea de juego y vemos siempre al mismo equipo rival no importando el rival que esté y esa es la gran virtud de este Valencia Basket al menos de momento y eso sobre todo porque el equipo va mejorando así que yo creo que eso está siendo están siendo buenas semanas en Valencia Basket os lanzo la pregunta a vosotros y a vosotras ¿qué es lo que más está gustando de este equipo? si creéis realmente que el partido contra Turtelecom no estoy sacando conclusiones pero sí para medir un poco este primer mes de competición si os preocupa Hub si os está gustando más Montero que ninguno no sé cualquier cosa me la podéis dejar como siempre en los comentarios yo os leo y os respondo y bueno lo de siempre a ver si consigo recuperar un poquito más la velocidad aquí en el canal nos vemos en el próximo vídeo suscríbete por cierto si no lo has hecho y lo he dicho nos vemos en el próximo vídeo gracias como siempre y sed felices adiós